¡Bate! Buenas, hola ¿Dónde entramos? ¿Por dónde entramos? Por aquí, ¿ya? Ok, ok Permiso, con permisito Hola sí, señora Josefa Nosotros hemos traído un detalle especial para usted Para entregárselo Es un detalle, por el Día de las Madres Para usted, que sabemos que es una señora muy especial Así que, dígame, ¿dónde se lo ponemos? ¿Dónde se lo guardamos? ¿Para qué? Por favor, señor Osvaldo Vargas Mire el modelo que le traigo Espero que su esposo no se ponga celoso Yo le doy gracias, primeramente al señor Y también a ustedes que han venido a felicitarme Por el Día de la Madre con este regalo Muchas gracias Que Dios le bendiga grandemente Y le dé más Le damos gracias a usted Y primeramente a Dios ya Por las bendiciones que nos traen Gracias Bueno, ahora sí, señora Josefa Queremos conversar con usted un ratito Quisiéramos nosotros saber Ustedes viven solos, ¿verdad? Los dos, con mi esposo ¿Desde cuánto tiempo viven solos los dos? Uy, ya años Porque nuestros hijos ya se hicieron de marido, de mujer Y ya están fuera de nosotros Y ellos sí los vienen a visitar a ustedes Sí, vienen los domingos, fines de semana Que he dicho que sus hijos vengan a visitarlos Es una alegría, ¿no? Es una gran alegría para nosotros Y queremos que así mismo sean todos en el mundo Como en los países Que sean todos unidos Bueno, yo digo gracias a Dios por mi familia Que están unidas Que están unidas Y yo me lleno de vuestros cada día Cada día Oiga ¿Cuántos exactos, mamá? Son ocho ¡Oye! ¡Oye! ¡Señor! 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 Es que en ese tiempo no había televisión Y no había compadre Estamos en esta fecha de las madres A mí, o sea, sería algo bonito Algo chévere, algo bacán Que a su señora esposa A su compañera de vida Le diga unas palabras así Fijamente a los odios Dígale algo bonito Eso es lo único que le digo a ella Siempre y siempre Y no solamente ahorita Es que la amo mucho La amo tanto, sí Sí, de verdad Yo le digo así ¡Felicito! ¡Felicito! ¡Bravo! ¡Felicito! 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 Que tenga un lindo día Señora Josefa ¡Felicito! 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 Bueno, ahora sí hemos culminado nuestra labor, chicos Grata, linda, satisfactoria Haber entregado a estas madrecitas hermosas En este día tan especial Un detalle de parte de combate de la producción Es muy linda, muy linda, linda, linda la experiencia De verdad Qué lindo que es poder compartir un día con las mamitas Y con las mamitas mayores Que son más especiales Porque son así Como ya, pues como están viejitas Se las ve lindas Así lo voy a tener a mi mamá después de unos años Lo que yo les puedo decir es que son Muchos los casos, muchas las experiencias Las familias son diferentes En una, se ve un poco más Que las madres no tienen a sus hijos Las abandonan y todo Así que yo creo que lo que yo digo es Más para los hijos que estén pendientes de sus madres Sabemos que los hijos tienen que partir de sus vidas Pero nunca se olviden la madre Porque la madre es una sola Padres hay miles La madre siempre está ahí pendiente y latente Porque el amor de madre es uno solo Pepito, venga para acá En tu caso nosotros sabemos que Tu mamá está desde el cielo cuidándote, ¿no? Y yo sé que para ti esto es muy especial Porque sabemos que te llega muchísimo Así que quisiera que compartas con nosotros esta experiencia Con toda la gente de combate La gente que te quiere Todos tus fans Que le cuentes Qué tal fue para ti compartir con Bueno, con estas mamitas Lo que hemos hecho el día de hoy En realidad feliz Por ciertas familias que yo Que tus hijos se iban apoyando Y en otras que en realidad Los hijos la han dejado abandonada Y no se dan cuenta Lo que es difícil no tener una madre Y ahora que si Madres pueden llegar a ver Lo que pasó hoy día Que recapaciten Y se tomen en cuenta Lo que están haciendo Y que pasen Y disfruten un lindo día Que a mí me gustaría hacerlo Aunque yo sé que ella lo hace desde el cielo Y muy lejos que está Yo la siento presente Siempre que salgo Siempre que estoy A todas partes que vayan Entonces Es muy lindo Todo lo que hemos vivido hoy Mientras estábamos visitando Tú estabas calladito Y yo creo que quizás Estabas de esa manera Porque es muy emotivo para ti Claro Es difícil para mí En realidad Yo prefiero Guardar Palabras Porque en realidad Me llega bastante Y prefiero tenerlo así Porque ya he pasado Estas etapas Un millón Millón cosas Que he vivido Desde el Escuela y colegio Entonces es como que Ya como que Trato de recapacitarlo Tenerlo ahí nomás Suave Y sí Porque me llega demasiado A las cosas que estamos Haciendo ahorita Y me pone feliz Pero a la vez me llega Lo bueno y lo importante Pepe es que Tú sabes que tienes Un ángel en el cielo Es tu mamita Que te cuida Que siempre está pendiente De ti Mira ahora donde estás Tienes la oportunidad De compartir No solo con nosotros Sino con toda la gente Que me combate Mucha gente que te quiere Que te ama Como si fuese tu madre Muchas personas Señoras que se identifican Contigo Así que Pepe Yo quisiera que tú Le digas unas palabras Y les deseas un feliz día A todas esas señoras lindas Que nos están viendo desde casa Que sí Que déjame un feliz Vente 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 Un mensajito con ustedes Madre Que tengan un feliz día Y un feliz día Para mi hermana Que es para mí Como una madre Que siempre me ha criado Desde muy pequeño Que tengan un feliz día Y los hijos disfruten Con sus padres Así como Yo lo disfruto Ya que no tengo A mi madre Aquí es con mi hermana Que es la que amo Es una madre Para mí Entonces Que tengan un feliz día Parte de mí Y todos mis compañeros Así es Bueno nosotros De esta manera Vamos a cerrar la nota Yo también quiero decirle Un feliz día A todas las madrecitas Que ven combate Espero que los hijos Que aún las tienen Las disfruten Las amen Cada día Y bueno A todas las mamás De combate De los chicos de combate A todas las personas Que se combate En este momento Un beso enorme Y un fuerte abrazo Para ustedes Un feliz día Y recuerden siempre Valorar a la madre Que es el tesoro más grande Que tenemos en esta vida Feliz día Quiero llevarte a todo lugar Conmigo Quiero que entre la gente Seas conocido Yo de ti no me avergüenzo Eres mi Dios Fuera del templo Y la religión Por todo pueblo Y toda región Entre las gentes Que vagan hoy Sin rumbo fijo Sin dirección Entre las plazas De mi ciudad En donde hay Tanta necesidad Por todas partes Te llevaré Pues no hay paredes Que te puedan esconder Combate